Quiero invitarlos muy especialmente a que nos acompañen el 5 de agosto Al concierto, ópera, los instrumentos y sus colores Estaremos compartiendo con unos cantantes maravillosos La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional Será un maravilloso concierto que esperamos que nos acompañen En la celebración de 20 años de vida artística de este humilde servidor 5 de agosto en la Universidad Exi en Bogotá Teatro Crisanto Luque Carrera décima, número 1964 Así que no se lo pueden perder Entrada libre Un beso y nos vemos pronto a las 7 de la noche Chao La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional